Un hola de especulaciones se ha generado tras la última confesión de amor de Mon Lacerte en un concierto. La campante nacional desató la histere al presentar a su baterista con un explícito Estoy enamorada de una mujer que la amo con toda mi alma. El momento lo compartió la mismísima Mon Lacerte a través de Instagram. Se trata de un vídeo de este concierto que compartieron en el fanpage arroba mon mi vida, donde luego de escuchar declaraciones graciosas de unas fans, se puede ver el instante en el que comparte su amor por su baterista con el público. ¿Quién es ella? Se trata de Natalia Pérez. Ella es la baterista actual en la banda de Mon Lacerte y es la voz de la banda Amanitas desde 2014. Actualmente está enfocada en su proyecto musical Can Camusa en solitario. Comenzó a trabajar con Lacerte el año 2012, algo que finalizó en 2015 y ahora retomó con motivo de la gira Norma, del último disco de la Viña Marina. A fines de 2018, Amanitas se trasladaría a México para conquistar nuevos mercados y por lo mismo estrechó lazos con la cantante. Entre los años 2011 al 2015 Natalia fue baterista de Joey Vasconcellos en las giras de verano por Chile. también trabajó junto a Javier Amena. en este vídeo que compartió Can Camusa para hablar sobre la portada de su primer álbum, Mon Lacerte le escribió te amo en comentarios. Adiós. Adiós.